Hola a todos, esta es una duda y preocupación muy frecuentes, pero el primer PIN de Google, que es este sobre físico, donde hay unos códigos que sirven para verificar tu cuenta de Exense y que llegará vía tu confiable correo nacional, ese primer PIN se auto envía a tu dirección cuando tú alcanzas un mínimo en tu cuenta de Exense equivalente a tu moneda a 10 dólares americanos. Es decir, tú no haces nada, no lo solicitas ese primer PIN. Aquí te preguntarás, ¿Cómo comprobar que se envió ese primer PIN? Esto podrás saberlo porque justo dos semanas después que se auto envió ese primer PIN, verás una notificación en tu cuenta de Exense diciendo aquí poner códigos de PIN. Eso significa que el PIN se envió y está en camino. Muy importante, que esté en camino no quiere decir que al final te llegue. Muchas veces el primer PIN nunca llegará y ahí sí tú tendrás que solicitar manualmente otro PIN. A partir de la tercera semana a cuarta semana que se envió. En esto tenemos tres intentos y de no verificar la cuenta de Exense en cuatro meses, no habrá pago y se pausará los anuncios. Es decir, no hay monetización. Otra opción de verificación es el formulario para enviar documento que hablo en este video. Pero para llegar a ese formulario hay que pasar por el PIN. Así que en esto, mucha paciencia y éxito.